Vamos a entrar en comunicación en estos momentos con el senador sin partido, Emilio Álvarez y Casa, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo. Emilio Álvarez, qué gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. Jesús Martín, un gusto saludarle y por su conducto a la victoria del Heraldo. ¿Cómo estamos? Muchas gracias, Emilio Álvarez y Casa Longoria. Pues preguntar cómo ha visto todo este tema de los migrantes, la política migratoria que ha implementado el gobierno federal a petición del gobierno de los Estados Unidos. ¿Será esto verdaderamente una garantía para evitar aranceles y avanzar en otros aspectos como el acuerdo de libre comercio? ¿Cómo lo está viendo Emilio Álvarez y Casa? Mire, yo lo veo con vergüenza. México está haciendo la chamba, el trabajo sucio de Estados Unidos. Estamos haciendo cosas que ni Estados Unidos hace. Eso de que, por ejemplo, los camiones tipo ADO pidan una identificación no pasa ni en Estados Unidos. Por mi trabajo yo viví en Estados Unidos y tuve que tomar autobuses en las mismas relaciones. Además me pidieron una identificación para subir. Estamos literalmente en una cacería de migrantes. México está haciendo lo que le pidió a Estados Unidos que no hiciera, que era militarizar la frontera con la Guardia Nacional. Y ahora en la Guardia Nacional que persiga delincuentes, vamos a perseguir una familia hondureña con una carriola. ¿En serio? ¿Unos pobres hondureños pidiendo refugio por la violencia y violación de los derechos humanos de allá? ¿Son una amenaza a la Seguridad Nacional? Honestamente creo que equivocaron. La estrategia de negociación contó. Me hago cargo que la dificultad, pero hay chantaje y la extorsión, ceder a ti. Lo único que hace es que la siguiente va a ser más cara a Jesús Martín. Yo honestamente no puedo acompañar a esta política. Hoy es el Día Mundial de los Refugiados y ojalá que México no cierre la puerta del refugio. Precisamente en el marco de este Día del Refugiado es que lo hemos invitado para hablar sobre el refugio que seguramente piden muchas personas que van rumbo a los Estados Unidos y seguramente se van a quedar aquí en México. Ahora, menciona algo importante, senador, la participación de la Guardia Nacional en acciones de carácter migratorio. Si tomamos en cuenta las atribuciones aprobadas para la Guardia Nacional en donde no aparece el ser una policía migratoria, ¿qué tanto desde el Senado la oposición puede revocar este tipo de acciones de la Guardia Nacional? En realidad es difícil revocar lo que no existe. La Guardia no fue pensada para hacer esa labor. Tiene funciones para cuidar la frontera, pero justo cuando se hicieron las leyes secundarias se combinó que el tema migratorio se iba a ver en septiembre. Están haciendo una interpretación, quiero ser amable, indebida de la ley. La Guardia Nacional tiene facultades para hacer policía migratoria. Y no solo eso, sino que están pidiendo todo el mundo una especie de rechazo, de repudio, para que crezca el fenómeno de xenofobia, que es el miedo al extranjero. Y déjenme poner un ejemplo que es una fin. Cuando fue la guerra centroamericana, México recibió medio millón de guatemaltecos para generar una condición de protección y de bújido. Hoy hay más muertos en El Salvador por día que cuando la guerra se viene. Hoy tendríamos que estar acogiendo esa refugio. México tiene esa capacidad. Toda la zona del Campeche, toda la reserva pirámides que se limpiaron, lo hicieron guatemaltecos. Perfectamente podríamos hacer un empleo así. Pero ordenado, no las cosas que ella nada más ofrecer a puertas abiertas. Creo honestamente que el presidente López Obrador ayudó a esta crisis. Al generar expectativas donde mucha gente vino y la crisis rotó con Trump. Se rotó con ella la crisis. Este dato que nos da es interesante que en algún momento México arropó a medio millón de guatemaltecos. Hoy, por ejemplo, tenemos comunidades que son de 3 mil, 4 mil personas en la zona fronteriza con los Estados Unidos y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, habló de la llegada de 50 mil, al menos durante el próximo mes. Hay presidentes municipales y gobernadores fronterizos que han puesto el grito en el cielo y aseguran que no hay los recursos económicos suficientes para poder atender las necesidades de tantas personas. ¿Cómo podemos contrastar lo que ocurría con los guatemaltecos en ese entonces y lo que se señala hoy de la imposibilidad de atender económicamente a las personas hablando de 50 mil? ¿Cómo lo podemos comparar y entender, senador? Eso se llama visión de Estado. Entender que es una prioridad y que México tiene un liderazgo de la región y que nuestro término de relación con Centroamérica es de solidaridad. Si Centroamérica nos ve como el muro de Trump, él mismo lo dijo, ahora el muro es más barato y más fuerte. Así lo dijo Trump. Sí, así lo dijo. Y no le falta razón cuando lo dice. Porque estamos nosotros haciendo una chamba. Es un cambio radical a la política diplomática, migratoria de México. Y yo sí creo que México tiene los recursos. Hombre, somos 125 millones. Me hago cargo que en el país hay necesidades, me hago cargo. Pero hemos dado Centroamérica, cumplimos 80 años del refugio español, y hablamos todos de la maravilla del refugio español. Si queremos a los españoles, pero los hondureños y guatemaltecos decimos que no. ¿Cómo así? En verdad, Jesús Martín, yo apelo a quien nos escucha, la fórmula se llama solidaridad. No puede ser que estemos nosotros ahora haciendo la chamba, o sea, los delitos. No puede ser. Senador Emilio Álvarez y Casa, yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica en este marco del día del refugiado. Pues vamos a estar muy atentos de las reacciones que se generen. Ha quedado este señalamiento al aire y vamos a llevarle, por supuesto, el seguimiento en un cambio sorprendente de las condiciones migratorias en nuestro país a exigencia de los Estados Unidos. Le agradezco mucho estos minutos, senador. Mi privilegio, métanse a la página de ACNUR. Hoy es el día mundial del refugiado. Hay que sumarnos a esa mesa. Nos vamos a la página de ACNUR y gracias por esta recomendación, senador. Que le vaya muy bien. Abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Es el senador Emilio Álvarez y Casa Longoria. Tú lo conoces, es un hombre profundamente conocedor de los derechos humanos, no nada más en México, sino a nivel internacional. Fue secretario general de la Interamericana de los Derechos Humanos. Gracias por ver el video.